Inicia el mes de julio en Granma con sobradas motivaciones para celebrar. Y es que los trabajadores petroleros están de aniversario. Una representación de ese colectivo fue homenajeada en horas de esta mañana en matutino especial en la sede del Comité Provincial del Partido. Cita donde también fueron estimulados los historiadores de Cuba, quienes celebran su día. Los miembros del Burio Ejecutivo del Comité Provincial recibieron el merecido reconocimiento. Su labor juega un papel determinante teniendo como punto de partida que este territorio sobresale por los acontecimientos ocurridos en las diversas etapas del proceso revolucionario cubano. Otra de las razones para iniciar de lujo este mes es que desde hoy y hasta el 26 se desarrollará una jornada especial de esfuerzo decisivo para impulsar tareas en el orden económico, político y social con motivo del 71 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El encuentro, presidido por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido, y Yanexi Terry, gobernadora, fue oportuno para reconocer la labor de quienes acumulan méritos en sus respectivos centros y son ejemplo a seguir por los jóvenes en la toma de experiencia como garantía de relevo y continuidad. Reconocidos los comunicadores sociales por su aporte al desarrollo de la provincia. En nombre del pueblo de Granma fue reconocida la orquesta Pupo y su nuevo expreso por cumplir este 30 de junio ocho años de vida artística, alegrando con sus interpretaciones a los granmenses. Es julio un mes cargado de aniversarios y celebraciones. Motivo para enfilar los esfuerzos hacia el cumplimiento de cada tarea con responsabilidad y amor. Motivo para hacer del verano una etapa de logros y sano esparcimiento, donde prime el compromiso y la disciplina, el cuidado de la higiene comunal y la preservación del medio ambiente. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.